La formación popular ha destacado que desde julio, donde había 9.097 personas registradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, se ha pasado a las 10.496 personas desempleadas tras el cierre de noviembre. Los populares han solicitado al gobierno local que tome medidas para revertir la situación y reducir estas cifras. Con respecto a la subida registrada en noviembre, la mayor parte correspondiente al sector servicios, los populares han recordado que ya han indicado en otras ocasiones que desde la administración local ha de trabajarse para que Chiclana sea atractiva para la industria y para eso, según aseguran, es necesario garantizar el suministro eléctrico y nuevas infraestructuras.